A través de sus redes oficiales, la Secretaría de Salud del Estado de Durango ha lanzado una convocatoria en busca de médicos especialistas. Para todos aquellos médicos de profesión, esta podría ser una muy buena oportunidad, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. Contar con título y cédula de acuerdo al grado que pueda acreditar. Presentar el comprobante de consulta de autenticidad de la cédula en la página www.cedulaprofesional.cep.gov.mx. Acta de Nacimiento, CURP, Credencial de Elector, Currículum Vitae, Constancia de Situación Fiscal Actualizada, Carta de No Antecedentes Penales y Carta de No Inhabilitación. Los interesados o quienes necesiten más información deberán comunicarse a los números 618-137-7078 y al 618-137-7296 para resolver dudas o bien acudir directamente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, ubicadas en Cuauhtémoc 225 Norte, en la zona centro, y dirigirse a la Subdirección de Recursos Humanos. Con imágenes de Jorge Barreras, reportó para NotiGram TV, Fabiola Nevarez.